Nuestro tío Martin Scorsese sin lugar a dudas es uno de los directores más importantes que tenemos actualmente en el medio del cine y si nos ponemos a revisar en toda la historia de este medio es una de las figuras más influyentes cuando nos ponemos a revisar lo que hizo en sus primeras películas a lo que he estado haciendo con las cintas más recientes pues podemos encontrar algunas peculiaridades y algunas diferencias ¿Qué es lo que está pasando entonces con el tío Martin Scorsese? Eso lo vamos a ver en esta entrega de The Dailies Cuando hablamos del tío Martin Scorsese usualmente nos encontramos con dos vertientes por un lado tenemos a los fanboys anales retentivos que son super fans de las películas de superhéroes y no permiten ningún tipo de crítica que ocurra sobre este género del cual pues disfrutan tanto y de repente como Martin Scorsese llegó a decir algunas cuestiones en las cuales decía que pues eran otro tipo de entretenimiento pues hay como es posible que ese viejito amargado se atreva a hablar mal de estas películas que tanto disfrutamos porque son películas y son cine Ese es uno de los bandos y si nos ponemos a analizar otro de los bandos que tenemos está otro sector de viejitos también amargados que sabes que le hacemos caso a todo lo que nos esté diciendo el tío Martin y no vamos a permitir que se esté cuestionando la autoridad que tiene este director ¿Cuál de estos bandos estás tú? Pues bueno eso en realidad no es tan importante porque vamos a hablar acerca y viene la pregunta del programa ¿Qué es lo que pasó con Martin Scorsese? ya que ha habido como mencionaba algunos cambios Durante su carrera pues ha habido constantes sabemos que tiene ciertos tópicos va a hablar de películas por ejemplo relacionadas con aspectos del crimen va a hablar de construcción de personajes que son más complejos con grises, figuras ambiguas como ya lo mencionaba y va a estar desarrollándolas, tiene gran afinidad por lo que pasa con la mafia y de ahí es donde ha tenido grandes resultados y de repente había incluso preguntas que le decían oye ¿Y por qué no haces una película? Pues para que la pueda ver ahora sí que toda la familia ¿No? Una de tus hijas tal vez por ejemplo porque pues tus películas son para personas más maduras gracias a eso es que tuvimos cintas como la de Hugo Cabret que es de las pocas que en realidad lograron aprovechar el manejo y el entorno en tres dimensiones y pues sí la hizo precisamente para que pudiera ser después de eso regresó, ya hizo una película para que la pueda ver mi familia finalmente hice ese logro, eso que me prometí, que les prometí y pues vamos a hacer otro tipo de cintas y regresa a cuestiones que eran más particulares también tenemos el aspecto católico, precisamente el manejo religioso que lo ha tocado en dos cintas, muy en particular pero que siempre está presente en toda su historia y desde luego pues el manejo con los matones ¿No? Si nos ponemos a analizar sus cintas que son algunas de las más memorables pues nos podemos encontrar con lo que hizo principalmente en la década de los setentas Toro Salvaje, Taxi Driver, son dos epítomes de cómo hacer cine y Buenos Muchachos también que es un poquito más reciente y por ahí también este es un videoclip de Michael Jackson, el The Bad y es precisamente curioso porque sus grandes glorias ya se encuentran un poco más hacia el pasado ¿No? y después de eso la última cinta con la que en realidad resonó con la audiencia y que tuvo éxito precisamente con la taquilla fue por allá del 2013 y estamos hablando desde luego de Lobo de Wall Street esa película tuvo grandes nominaciones, precisamente tiene secuencias muy memorables que no únicamente los que somos fans precisamente del director vamos a poder ubicar ¿No? y desde entonces pues ha hecho cintas más personales, la The Silence que a mí me encanta pero yo sé que es una película pesada, es una película que no es para todo tipo de público y pues le fue mal en taquilla, vamos a ver unos de esos números más adelante y tenemos otras como precisamente pues el irlandés que la mayoría de las personas más bien las va a recordar porque dura un montón de tiempo y porque tenemos un montón de viejitos con CGI para hacer que se vean más jóvenes pero que los movimientos corporales pues como que no terminaban de cuadrar tanto y no dejaba muy satisfecho precisamente a las audiencias ¿No? entonces pues ahí tenemos un pequeño fenómeno y que curiosamente ya se ve una línea con esta nueva etapa que tenemos con el director ahora bien, cabe destacar un pequeño detalle porque el manejo de las audiencias y el manejo de los especialistas en el cine y Martin Scorsese sin lugar a dudas es una de las autoridades más importantes que tenemos es una persona que se ha dedicado precisamente al rescate, a la restauración, a la conservación a la difusión del medio cinematográfico y es curioso porque pues la gente de a pie, las audiencias, los espectadores, los cinéfilos pues no necesariamente tendremos que tener cierto tipo de opiniones y por ejemplo llama un tanto la atención como estamos viendo aquí precisamente qué es lo que ocurre este es un texto precisamente del 2022 y cuando le preguntan qué onda con el manejo de la taquilla y él mismo ha dicho que oye pues eso de clavarte mucho en los números que sí, yo voy a estar tocando aquí así que el tío Martin me va a mandar una megamentada de madre pues es un insulto, eso es algo repulsivo y ese enfoque honestamente no va para acá eso lo dije, eso no lo dije yo, bueno lo dije yo ahorita pero lo dijo en el Festival de Cine de Nueva York el año pasado y en parte tiene razón porque pues no se puede negar que el aspecto que está ahí como que clavándonos siempre en las taquillas pues no tiene que ver mucho con el cine pero algo que también no puede negar el tío Martin Scorsese es que a final de cuentas el aspecto del negocio que hace que el cine sea posible se tiene que sostener pues económicamente y para eso tenemos cifras como lo que tenemos en la taquilla ahora bien, por cierto y desde luego aquí que tenemos un comercial si te han gustado estos programas y yo sé que no debería pedirlo tan pronto y quieres apoyarnos pues puedes visitarnos en www.patreon.com diagonalchurrosypalomitas donde te aceptamos los pesitos que te sobren con mucho gusto y vas a poder tener acceso a este y otro tipo de contenido los podcasts de Yellowstone están muy con la mejor calidad de producción que se puede encontrar en este lado del planeta también del otro lado del planeta y pues vas a tener más programas y todo el catálogo de The Dailys así como programas de recomendaciones pero bueno cuando estamos hablando sobre cuestiones y lo que dice el tío Martin Scorsese acerca de que la taquilla no importa no es algo tan importante es bien curioso porque son las frases motivacionales típicas de alguien que te quiere vender un choro por ahí un show pero es porque si para ti ya no te importa es porque a ti a final de cuentas ya no tienes que pelear por eso porque a final de cuentas tiene una relevancia y tiene una importancia es como de repente tienes este el cuate que tiene un chorro de dinero y dice no es que el dinero no importa pues güey tú ya tienes resuelta toda tu vida o tu prima guapa que de repente ay es que la belleza eso no tiene ninguna importancia pues claro porque como es algo que tú ya tienes por allá pues a final de cuentas no lo vas a encontrar y si el tío Martin Scorsese te dice que la taquilla no importa pues a final de cuentas es porque él ya no se tiene que preocupar tanto por la taquilla por la manera en la cual ya está establecido dentro del género cinematográfico y aquí hay algo muy particular porque si nos ponemos a ver en sus películas y vamos a ver números más adelante pero la que estamos esperando va a salir precisamente con otro estudio que no es estudio per se a un estudio tradicional Marty ha trabajado principalmente con Paramount y pues resultó que su siguiente película que iba a ser donde iba a juntar a sus dos actores fetiches que son Leonardo DiCaprio y Robert De Niro pues ¿sabes qué? quería como 200 millones de dólares o sea quería más dinero que una película de las de Marvel que él tanto ha estado criticando también bueno no criticando las películas sino el tipo de entretenimiento y ya sabemos eso lo dijimos al principio hay quienes se rasgan las vestiduras por eso y pues resulta que ¿sabes qué? el estudio dijo no voy búscate a alguien más y Apple levantó la mano y es quien le va a estar produciendo precisamente pues esas cintas y esta película en particular y esto aquí es donde a mí de repente me llama un poco la atención porque a final de cuentas el modelo de los estudios de streaming no dependen tanto de lo que se recaude en taquilla ahorita Apple ya va a lanzar y tiene propuestas para lanzar sus películas precisamente en cartelera regular para que tengan mayor impulso porque ya se demostró aunque les duela a mis amigos que decían que el streaming iba a matar todo que es un negocio que necesita ese tipo de ventanas de exhibición para generar más dinero y curiosamente pues Apple como es de los estudios junto con Prime Video y Netflix en cierta medida que es un caso muy interesante Netflix sí depende de las audiencias y de lo que se recauda con suscriptores pero Prime Video y Apple no les sobra el dinero y este es un proyecto de entretenimiento porque quieren que los CEOs que las personas a cargo de esas empresas como Tim Cook o el mismísimo este ay se me fue el nombre del ex Luthor el presidente de ex presidente de Amazon Jeff Bezos pues quieren codearse con Hollywood y con todo eso para ellos es algo que quieren presumir y a final de cuentas por eso están dispuestos a pagar incluso de más de lo que es el valor real y lo que les podría estar dando pues a ellos algo fascinante ahora bien aquí me salta mucho la atención porque los 200 millones de dólares que está pidiendo precisamente el tío Martin Scorsese para la realización de esta película es muchísimo dinero o sea incluso aunque tú quieras hacer una película de época soy gran fan de pandillas de Nueva York que yo sé que no le fue tan bien tampoco en recepción pero a final de cuentas este pues muchísimo dinero nuevamente es más que una superproducción que están catalogadas de esa manera porque sabes que van a tratar de llegar a los mil millones de dólares en ingresos y esto llama la atención porque Martin Scorsese es precisamente de una escuela muy tradicional en realización que viene de Roger Corman alguien que se especializó en el cine clase B es el papa de la cultura pop me encanta ese título y ahí se formaron grandes directores o sea ahí podemos visualizar a Ron Howard el mismo Francis Ford Coppola o hasta el mismísimo James Cameron y desde luego el tío Martin Scorsese vienen precisamente de esta escuela vienen de la escuela de Corman y pues estaban acostumbrados a hacer películas con poquísimo presupuesto y Martin Scorsese precisamente era el epítome de cómo hacer películas de poco presupuesto entonces ahí es donde empezamos a ver ciertas contradicciones sobre lo que hacía y lo que ha estado lo que hizo durante mucha parte de buena parte de su carrera ¿no? vemos estas peculiaridades y sabemos que el tío Martin se ha ganado su presencia y el reconocimiento de todos porque tiene un talento impresionante ¿no? a final de cuentas es uno de los mejores directores en toda la historia del cine sin embargo si nos ponemos a analizar algunos de los detalles y de los datos por ejemplo en las películas como la del irlandés nos vemos a encontrar que es una cinta desde luego ambiciosa pero que costó 159 millones de dólares y si nos ponemos a analizar solo recaudo ¿cuánto? 8 millones de dólares aquí es donde tú amiguito me vas a decir que estoy comparando Peras con Manzanas porque esa película como se lanza para streaming no tendría por qué estar recaudando mucho dinero precisamente en taquilla se lanzó en algunos cines selectos aquí en la Ciudad de México por ejemplo estuvo en la Cineteca obviamente no vas a recaudar cientos de millones de dólares en la Cineteca y eso que es un rango súper limitado en algunas otras salas donde tiene acuerdos precisamente Netflix para mostrarlas ahí estuvo pero estamos hablando de una película que costó 159 millones de dólares y que solo haya recaudado eso bueno pero vámonos a las métricas que supuestamente son las que le están interesando concretamente a nuestros amigos de Netflix y vemos que más de 26 millones de cuentas vieron al menos el 70% de la película wow qué número tan impresionante no la vieron completa pero vieron como el 70% ¿cuántos en realidad la vieron? y no se quedaron dormidos y ahí la dejaron que se reprodujera ¿no? y esta es información que nos dio el jefe de contenido precisamente de esta plataforma de Netflix y bueno si multiplicamos en aquel entonces estamos hablando que una membresía de Netflix te costaba 13 dólares era antes de los acuerdos de publicidad y si nos multiplicamos esos 13 dólares por los 26 millones de dólares pues resulta que vamos a tener un nombre negociazo 338 millones de dólares en un solo mes así que superen eso cállense la boca a todos los que dicen que no fue negocio pero aquí tenemos un pequeño detalle porque así no funcionan las matemáticas del streaming y esos ingresos se reparten en todo el catálogo del contenido porque recordemos que no fue el único que produjo Netflix en ese mes en particular y a final de cuentas pues de los 13 dólares en promedio le quedaban entre 6, 57 dólares a la gran N roja entonces los 338 pasan a ser 150 160 pónganle 170 millones de dólares pero nuevamente se tiene que repartir entre todos y pues vamos a ver que a final de cuentas los números no están saliendo como debería de ser por cierto algo que no te va a costar tanto es lo que tienes tú aquí tenemos nuestras bonitas playeras que hay alguien me las copió y después las estuvo comercializando pero del tío Martin Scorsese tenemos el bonito modelo artesanal y otro con el logo precisamente que hará que se retuerzan nuestros amigos precisamente de Marvel y ustedes podrán presumir que son súper fans de ese director la van a encontrar en la tienda las ligas las encuentran en este episodio y si estoy diciendo muchos comerciales porque necesito dinero entonces por eso estoy tratando de venderles a ustedes estos productos pero bueno vamos a regresar a algunos de las cuestiones y se supone que esta película precisamente Red Hastings que era el co-CEO precisamente de Netflix pues se lanzó porque su propósito es ganar premios ganar Óscares ganar reconocimiento y de esta manera que Netflix se le considere como un jugador en serio dentro del negocio del cine y ojo porque Netflix empezó a vender precisamente como que era un negocio de tecnología y a final de cuentas ahorita es una cablera o sea ya se tienen están jugando con las transmisiones en vivo y a final de cuentas es como que lo viejo es nuevo de nuevo y eso es lo que está pasando concretamente con Netflix pero bueno vamos a enfocarnos en eso querían un Oscar contratas a Martin Scorsese le damos todo el dinero que quiera hacemos una producción y una película y si nos ponemos a analizar concretamente como le fue con cuestiones de los premios si estoy haciendo un wikipediazo y vamos a ver que precisamente tuvo 238 nominaciones y ganó 65 premios wow pero de esos cuantos valen la pena porque hubo 9 nominaciones a los Oscars y los perdió todos y eso que tenía para mejor director mejor película mejor cinematografía ahí estaba Rodrigo Prieto y los premios que estuvo ganando fueron más bien de sindicatos de sociedades de grupos etcétera o sea y pues sabemos que alguien que te dé el premio de la sociedad de críticos de Detroit pues no lo vas a presumir de la misma manera como si tú quisieras presumir lo que está ocurriendo concretamente con el premio Oscar que ese es el gran el gran propósito para el cual pues se le contrató para que le hiciera películas y a final de cuentas aquí vamos a revisar un poquito más de la filmografía previa que tuvo y la película de Silence que nuevamente a mí me encantó ahí sale precisamente el buen Adam Driver nos ponemos a ver los números y no son precisamente como que muy muy halagadores podríamos decirlo y qué es lo que tenemos pues que en taquilla pues le fue mal fueron 23 millones de dólares los que recaudó alrededor del mundo y esta película tuvo un costo de producción de aproximadamente 40 millones de dólares entonces por donde se le vea por mucho que yo sea fan del tío Martin Scorsese y de esa película en particular a final de cuentas pues no no me salen los números es algo que no nos está cuadrando pero a final de cuentas esto es algo que también es interesante y sobre todo por lo que estamos viendo con el nuevo camino que tiene con su siguiente película hablábamos que por ejemplo Netflix lo agarró precisamente porque quería un Oscar y en este caso Apple le va a producir su siguiente cinta pero ojo porque aquí tenemos nuevamente a los CEOs que se quieren codear con la crema innata precisamente de lo que está ocurriendo allá y a final de cuentas pues le van a pagar 200 millones de dólares por la producción de una película que va a durar 3 horas y 26 minutos los cuales si nos ponemos poquito a revisar pues es un poquito más modesto que las 3 horas y media que tenía el irlandés su cinta anterior pero tampoco son precisamente tan modésticos como las 3 horas que duró el lobo de Wall Street el cual esa película costó 100 millones de dólares pero que recaudó 406 millones de dólares en taquilla entonces ahí empezamos a ver algunos detalles que vale la pena mencionar precisamente sobre el rendimiento que tiene la producción que hace el tío Martin Scorsese a final de cuentas gracias al éxito que él tuvo sabemos que tiene reconocimiento se lo ha ganado precisamente a pulso y a final de cuentas podemos revisar que en su carrera y en toda su trayectoria él si juntamos todas sus películas pues que creen ha logrado tener más de 2 mil millones de dólares en recaudación pero juntando sus 31 cintas estamos hablando de 2 mil 2 mil 153 millones de dólares a nivel mundial es en el ranking que tenemos por parte de The Numbers es el director número 62 de los que generan más dinero eso no es nada despreciable pero eso también no lo podemos encontrar de una manera tan presente con sus últimas cintas las cuales ya hemos visto que cobra mucho y no genera nada de dinero y en suscripciones eso es algo que tú tienes que generarle al público es algo que de repente a muchos como que les costaba trabajo entender pero tú lo que necesitas es tener la fidelidad del público para que sea negocio no es como que rentas un mes en tu suscripción y te olvidas sino que te necesitan tener siempre consumiendo en estas fábricas de contenido ahora bien esto que voy a decir ahorita puede ser una opinión un tanto impopular y por eso decíamos que qué onda con el tío Martin Scorsese yo creo que necesita trabajar con menos presupuesto porque esto le va a ayudar para tener cierto tipo de limitantes y poder explotar otro tipo de cuestiones y a final de cuentas esto no es como para tenerle la ambición que él puede tener precisamente para el desarrollo de nuevas historias películas nuevamente como Silence que son tienen una perspectiva súper personal tú notas que precisamente ahí está el espíritu el alma la esencia que tiene el director y sus temas de interés están ahí mucho más metidos que tal vez pasó por ejemplo con Hugo o que tal vez pasó con The Irishman o que lo que podría pasar con la rosa púrpura del Cairo no, no, no ¿cómo se llama la nueva película de Apple? a final de cuentas necesitamos ese tipo de limitantes te pueden ayudar incluso a nivel creativo para poder explotar estas cuestiones en las cuales tú tienes ese talento y en el cual tú te sientes más identificado y pues puedes buscar mejores maneras de contar que no dependan únicamente de los grandes sets que siempre son bienvenidos siempre es esos tipos de producciones aunque sean fracasos se pueden agradecer y ahí tenemos otra cuestión de que el director también era mucho más atrevido y podemos ver cómo mezclaba temas como el tema religioso en cintas como La última tentación de Cristo que fue súper polémica yo me acuerdo que en aquellos tiempos en mi humilde Ciudad de San Juan de los Lagos circularon los boletines de que un maldito director de Hollywood quería humillar a Jesucristo cuando ni siquiera entendían de qué iba la película y menos sabían que Martínez Cruz es una persona súper religiosa y que tiene ese tipo de enfoques y nuevamente son películas que rompían un montón de esquemas y que ayudaban precisamente a generar mayor tipo de discusiones y ampliar la perspectiva que nosotros podemos tener precisamente en los niveles de audiencia a final de cuentas él como por su mismo talento va a poder encontrar maneras de sorprender y satisfacer a todos los espectadores porque él es un excelente narrador y pues a final de cuentas los espectadores que tal vez disfrutamos su cine cada vez somos menos y cada vez somos más viejos y necesitamos que alguien que tiene ese tipo de relevancia pueda atraer a mayores audiencias y las fórmulas que he estado utilizando y el hecho de que no tenga tal vez tantas limitantes pues pueden estar costando precisamente ahí el que otros públicos se puedan acercar a su cine y esto es interesante porque hablábamos hace rato de los premios y en el caso de Apple Netflix tanto tiempo que se estuvo esforzando precisamente por tener este su Oscar y resulta que Apple se compra una película de festival con coda y llega de volada en muchísimo menos tiempo a ganar este tipo de premios curiosamente Apple le está pagando a Martin Scorsese para que tenga su siguiente capricho pero nuevamente lo que pasó el año pasado es un excelente caso en el cual una cinta independiente de A24 de A24 logró posicionarse con dos cintas tuvo los seis premios más importantes en los Oscars cosa que ningún estudio de los majors de los ningún estudio de los más que tienen mayor presencia había logrado en una sola entrega eso lo lograron hacer con una película independiente con un montón de restricciones y con muchísimo menos presupuesto que el que actualmente se está destinando acá y si por ahí hay un refrán de que perro viejo no aprende nuevos trucos pero este perro viejo ya se sabe esos trucos y lo supo explotar de una manera súper interesante cuando era más joven y precisamente a mí me encantaría volver a ver a ese Martin Scorsese ya que sería increíblemente refrescante tenerlo y yo creo que eso ayudaría para que tuviera acceso a otras audiencias y bueno con eso terminamos esta entrega de Dailies perdón si hoy estuve grabando en otro lado yo quería que la luz me rindiera un poquito mejor pero bueno estamos variándole poquito al programa y también es para enseñarle que si tengo piernas porque de repente si siempre me veían con el mismo tipo de encuadre no sabían si yo era una entidad por ahí creada por Mark Zuckerberg en algún metaverso les agradezco a todos los que nos estuvieron viendo por allá si tú crees que este programa fue algo interesante para ti recuerda que lo que puedes hacer es ayudarme con tu like y compartir este contenido con personas a las cuales tú creas que les pueda ayudar y también tenemos gente que nos apoya gente a las que les agradecemos mucho que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch a ellos no les cuesta nada y a mí me echan la mano con un dolarito por allá las instrucciones las vas a encontrar en la descripción del episodio para que tú también lo puedas hacer y desde luego nuestros Patreons de los cuales vas a ver sus nombres a continuación y también una recomendación de otro de nuestros programas que vas a encontrar precisamente en este canal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.